El pensador creativo, make-up Veo oliendo mil colores, mi mente nunca se detiene Cada idea que me llega, es un fuego que me enciende Con las manos voy creando, transformando lo que siento Donde otros me pareces, yo construyo universos dentro Soy un pensador creativo, cada día es un motivo Pinto el aire, danzo el viento, soy el ritmo y el momento El futuro lo imagino, sin madera, sin camino Con mis sueños voy volando, no sé cuándo estoy pensando Las estrellas me susurran y la luna me da versos Cada nota en la mañana, es un lienzo en mi cerebro No hay límite en mis ojos, lo imposible es relativo Cada paso que yo doy, es un nuevo objetivo Soy un pensador creativo, cada día es un motivo Pinto el aire, danzo el viento, soy el ritmo y el momento El futuro lo imagino, sí, sin madera, sin camino Con mis sueños voy volando, no sé cuándo estoy pensando Ringo en mis venas, me lleva lejos, las ideas bailan, nunca tengo miedo Vivo creando, siempre innovando, el universo es mi lienzo blanco Soy un pensador creativo, cada día es un motivo Pinto el aire, danzo el viento, soy el ritmo y el momento El futuro lo imagino, sí, sin madera, sin camino Con mis sueños voy volando, todo nace cuando estoy pensando Vuela alto, un viento libre, la creación nunca se acaba El pensador siempre vibra y su corazón jamás se apaga Vuela alto, un viento libre, la creación nunca se acaba